Amigo ganadero, el hígado en su ganado es tan importante que si no funciona bien no puede producir adecuadamente ni leche ni carne. Hepatoyect es el hepatoprotector, desintoxicante y estimulante hepático más completo. Contiene 12 sustancias que protegen al hígado y favorece su óptimo funcionamiento. Proteja su inversión con Hepatoyect. Uso veterinario. Consulta al médico veterinario. Agrobet Market Animal Health. Los de la cajita negra.